El Espíritu Santo Mas extendió las alas hacia el cielo Y poco a poco fue ganando a la altura Y los demás quedaron en el suelo Guardando la cordura Y construyó castillos en el aire A pleno sol con nubes de algodón En un lugar a donde nunca nadie Pudo llegar usando la razón Y construyó ventana fabulosa Llena de luz, de magia y de color Y provocó al duende de las cosas Que tiene mucho que ver con el amor En los demás, al verlo tan dichoso Un día en la larga se dictaron normas No vaya a ser que se vuela contagioso Tratar de ser feliz de aquella forma La conclusión es clara y contundente Lo condenaron por su chifladura A convivir de nuevo con la gente Vestido de cordura Por construir castillos en el aire A pleno sol con nubes de algodón En un lugar a donde nunca nadie Pudo llegar usando la razón Y por abrir ventana fabulosa Llenas de luz, de magia y de color Y convocar al duende de las cosas Que tiene mucho que ver con el amor Acaba aquí la historia del idiota Que por el aire, como el aire libre Quiso volar igual que las gaviotas Pero eso es imposible Oh no Volar A ver, no probemos Así, así Eso es La 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 La-la-la-la, ya-la-la-la La 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 la